El Procurador General del Estado, Pablo Menacho, hizo referencia al caso Kiborax y al expresidente Carlos Mesa. Completamente es indudable que él incumplió con la realización de las seis auditorías que mandaba el artículo 3 de la ley 2564. Incumplió con iniciar el procedimiento de nulidad ante la superintendencia de empresas, como lo mandaba la ley 2564. E incumplió con el plazo de 60 días perentorio para hacer todo eso, además de la emisión del ilegal decreto supremo, cuyo informe de su propio canciller establece que era ilegal. Entonces tenemos toda la base jurídica para que este proceso pueda proseguir.